¡Suscríbete al canal! El Pleno del Concello aprueba una moción para reclamar soluciones a los déficits de asistencia en el Complejo Hospitalario Universitario de Urens. El Consello de la Junta habilita el crédito necesario para la primera fase de la estación intermodal que incluye la estación de autobuses y un aparcamiento subterráneo de 300 plazas. El entierro de la sardina puso fin al entroido en la ciudad. Para los que todavía tienen ganas de fiesta, el fin de semana todavía da algunas opciones. Comenzamos. La oposición saca adelante la moción presentada conjuntamente por PSOE y Ourense en Común para reclamar una solución a los déficits de asistencia en el CHUO. En un pleno en el que intervino al final la presidenta de la Junta de Personal, Asunción Maus. Pleno extraordinario en el Concello para debatir un único punto en el orden del día. La moción presentada conjuntamente por PSOE y Ourense en Común para reclamar una solución a los déficits de asistencia en el CHUO. Si queremos falar dunha xestión que é un despropósito desmedido, este despropósito aparece dun tempo a esta parte, duns anos a esta parte, de maneira progresiva. Esta situación non se crea da nada, non aparece como cogumelos debaixo dos árbores, sen máis. Responde a unha cuestión estructural e unha cuestión de sistema que ten que ver coa paulatina desaparición do Estado do benestar, coas políticas de desregularización do mercado e da privatización dos servicios públicos. Fai un ano, señor alcalde, o pleno pediulle que actuara con urxencia para axudar a resolver este problema e non fixo absolutamente nada. Ose, señor alcalde, polo menos os asinantes de esta moción, exiximose que actúe xa e que emplace aos seus compañeros de partido o frente das outras institucións con responsabilidade nesta materia, a que actúen xa en beneficio dos galegos, non en beneficio dos seus intereses como partido político. A pesar de non estar de acordo na redacción do texto, Democracia Orensana tamén apoiou a moción. Con lo cual, aquí sí que hai unha cosa clara. Dá igual que goberne PSOE, BNG, Podemos, como queren chamarles ese grupo, ou Mareas, ou Partido Popular. Orense lleva décadas yendo para baixo e sendo discriminado absolutamente nos presupostos da xunta. O ser humano, o que realmente envolve o ser humano é o interés. Pois bien, todo indica que os políticos, sean del PSOE ou del PP ou de quien sea, non ten ningún interés en sacar a Orense del pozo. Con lo cual, sempre vai existir unha discriminación orense. Durante súa resposta, Sofía Godoy recurrió a un vídeo en el que aparece parte de unha intervención de la diputada socialista en el Parlamento de Galicia, Noela Blanco. Que vai haber 41. E o que nos trae aquí a diminución da dotación orzamentaria de 41 camas a 36. Eu xa sei que non hai unha diminución de camas que segue... Ella admitía en el foro interno del Parlamento la verdad. Xa sei que non hai unha disminución de camas e que si vai haber 41. Ese vídeo ha provocado ya la denuncia de los socialistas gallegos exigiendo unha disculpa pública e rectificación por a manipulación das declaraciones da diputada. A presidenta da Junta de Personal, Asunción Maus, intervino ao terminar o Pleno enumerando os problemas con os que se encuentran en este momento os profesionales do CHUO e que revierten directamente en a calidad do servicio que se les dá aos usuarios. Cuestiones como a falta de dotación presupuestaria, a inmediata jubilación do único cirujano pediátrico, la escasez de personal o la realidad de los medios con os que cuentan. Temos un hospital sideral que construímos, no que pilotamos un montón de proxectos dos que se van a beneficiar, proxectos de ofimática e proxectos de informática dos que se van a beneficiar, sabe Dios quen, que pilotou todo o personal do hospital, añadindo horas de traballo para facer o testado de todas estas aplicacións informáticas. Aplicacións informáticas que non solamente non revirten, sino que dan traballo, porque os profesionais, a día de hoxe, a enfermería está se peleando por ordenadores para conseguir facer o seu traballo, porque teñen que esperar cola para utilizar un ordenador. Esa é a realidade do novo hospital. O Consello de la Xunta habilitou o crédito necesario para a licitación de la primera fase da estación intermodal de Ourense, la que incluye as obras da estación de autobuses e o aparcamiento subterráneo, con unha inversión de 9 millóns de euros. O presidente do goberno galego, Alberto Núñez de Feijó, destacou o xe que o Consello de la Xunta habilitou o crédito necesario para licitar as obras da estación intermodal de Ourense. Segundo Feijó, as obras serán licitadas este mes de febreiro e iniciaránse este ano. O máximo responsable autonómico indicou que na primeira fase da obra executarase a terminal de autobuses o aparcadoiro subterráneo, cunha inversión de algo máis de 9 millóns de euros. No catinxe o aparcadoiro subterráneo que executará o Adif en cofinanciación coa xunta, habilitaránse 300 prazas de aparcamento que darán servicio tanto a estación de autobuses como a estación do ferrocarril. Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras iniciaron hoy el calendario de concentraciones previstas en toda Galicia para protestar por la escasa subida de las pensiones. En Ourense fue frente a la subdelegación del Gobierno. Concentración convocada por los sindicatos UGT y Comisiones Obreras esta mañana frente a la subdelegación del Gobierno para protestar por las pensiones. Para las organizaciones sindicales la mejor manera de financiarlas es la creación de más empleo de calidad. Ambos sindicatos consideran además que la reforma de las pensiones de 2013 conduce al colectivo de pensionistas y jubilados a una clara pérdida de poder adquisitivo. También los trabajadores de justicia siguen con las movilizaciones y este jueves se vivió una nueva jornada de protestas en la entrada de los juzgados de la ciudad. Un paro que contó con un seguimiento del 88% de los trabajadores sobrensanos según los sindicatos y que obligó a suspender 68 juicios. Y la Guardia Civil de Tráfico realizó más de 4.500 pruebas de alcoholemia en el transcurso del dispositivo especial del entroido. 86 conductores superaban las tasas reglamentarias permitidas. También se realizaron 54 pruebas de drogas denunciando a 22 conductores. El subsector de tráfico de la Guardia Civil de Urense puso en marcha el pasado día 8 coincidiendo con el Sobes de Comadres, un dispositivo de seguridad vial en las localidades de la provincia donde con más intensidad se celebra el entroido. Una vez finalizado el balance de los distintos servicios operativos llevados a cabo, refleja 4.581 pruebas de alcoholemia en las que se detectaron 86 conductores que superaban las tasas permitidas, de los cuales a 13 se le instruyeron las correspondientes dirigencias como presuntos autores de un delito contra la seguridad vial por haber superado la tasa de 0,60 miligramos de alcohol por litro de aire expirado y a 2 por la negativa a someterse a las pruebas. También se realizaron 54 pruebas de drogas con la consiguiente denuncia de otros 22 conductores. La Guardia Civil ha constatado que cada vez más se contratan los servicios de taxis y autocares para el desplazamiento a lugares como Sinzo o Berín, por ejemplo. Y por otra parte también han comprobado que cada vez son más los padres y madres que madrugan para recoger a sus hijos en las zonas de diversión. La Diputación reabre los plazos para el plan de empleabilidad. Los concellos dispondrán de 10 días hábiles para optar a este plan tras la prórroga concedida. La Diputación de Urense reabre el plazo para que los concellos de la provincia puedan adherirse a los planes de cooperación para la empleabilidad para el ejercicio de 2018, después de que el Pleno Provincial del pasado mes de enero acordase establecer una prórroga para realizar las solicitudes. Esta ampliación de los plazos para adherirse a este plan de fomento de empleo en los concellos se hace para subsanar los retrasos de algunos municipios, que les impidió poder formar parte de este plan de ayudas. Así, de forma extraordinaria, se acordó establecer dicha prórroga, que tendrá una extensión de 10 días hábiles. También empieza la prórroga aprobada para solicitar la adhesión al programa provincial de cooperación en materia de juventud. La presentación de solicitudes se realizará en un periodo de 10 días hábiles. Los presupuestos del ente provincial para este año 2018 contemplan una cuantía de 20.000 euros para cada municipio, destinado a los planes de empleabilidad, mientras que el Plan de Ayudas para Actividades Relacionadas con la Juventud cuenta con una dotación de 74.000 euros. Estudiantes de Medicina conocerán este fin de semana en el Balneario de la IAS el valor terapéutico de las aguas minero-medicinales. Nomarco da Cátedra de Hidrología Médica da Universidade de Santiago e Asociación de Balnearios de Galicia, o Balneario Urensán de la IAS acollará unha xornada sobre as indicacións terapéuticas de balneoterapia. Un grupo de futuros médicos que se están a formar na cura termal, conhecerán o valor das augas minero-medicinais para abordar determinados procesos crónicos e favorecer o benestar dos usuarios. A balneoterapia é capaz de influir na saúde dos enfermos crónicos, reducindo os episodios de dor e contribuindo o seu benestar xeral. Proporciona a calidade na movilidade de pacientes con reumatismos ao tempo que disminúe as crisis agudas e, en consecuencia, reducese en boa medida en xesta de fármacos os ingresos hospitalarios e o absentismo laboral, tanto en pacientes reumáticos como en pacientes con EPOC. Cada tipo de auga ten características particulares para tratar doenzas concretas. Tamén influe a temperatura que aflora a auga e as técnicas que emprega cada centro termal. Os expertos afirman que tamén repercute a profundidade da inmersión do paciente en auga, que será diferente segundo se queira tratar, por exemplo, un problema respiratorio ou do aparato circulatorio. E con San Valentín a un coleando, esta mañana se entregaban os premios del tercer certamen de cartas de amor que organiza el Concello de Ourense. O certamen cartas de amor que organiza a Concellería de Educación vai pola súa terceira edición este ano contou cu un total de 120 traballos presentados por alumnos de 10 centros escolares de sexto de educación primaria e primeiro de educación secundaria da cidade. En esa intención de unir por un lado lo que sería el entorno próximo en el que vive el niño, llevarlo a la realidad, que es lo que llamamos en pedagogía, conseguir los aprendizajes significativos. Entonces, por ese lado, tenemos el día de los enamorados y por otro lado queremos recuperar y preocuparnos por la ortografía y la caligrafía, surge este certamen de cartas de amor. Hay quien escribe cartas de amor o seu saxofón. No paro de pensar en ti. Llevo tiempo sin tocar esas teclas doradas tuyas. Bueno, aunque hoy no sea un día muy especial, debo comunicarte que dentro de un par de semanas volveré a casa. Sé que en Hawái se está bien, pero prefiero estar junto a ti y quitarte todo ese polvo que tienes ahí dentro y volver a soplar esa boquilla media muerta por no utilizarla. Me encantaría. Quien se ponga un papel nada fácil, él escribe un amor que non vai poder ser. Querido Oliver, he guardado esta carta mucho tiempo, debido al miedo y al que dirán. Puede que sea un poco tarde para decirte lo que siento por ti. Te amo, Oliver. Digo que es un poco tarde porque si estás leyendo esto, quiere decir que no me ha dado tiempo de decirtele a la cara. Al final, la quimioterapia no es tan maravillosa como la pintan y sus efectos más el cáncer han conseguido matarme. Siento no haberte dicho que tenía cáncer. No quería preocuparte. Pensé que sería gracioso verte esa cara de atontado que pones al entrar por la puerta y escucharte decir, me voy a Alemania diez meses y casi te mueres. ¿Cómo se nota que nuestra amistad es necesaria o algo parecido? O queña mandou a súa carta a vida mesma. Tíxeme, coñeces. Non teño que presentarme. O xalau te coñecera tamén a ti. Vida, eu antes era completamente feliz. Fai uns anos sobre todo. Tampouco teño tantos. Tino unha visaxe de como eras. Somamos abas a túa cara divertida. Chea de sorrisos, do cariño dos meus, de noites tranquilas, a meceres ledos. Pero vida, desopeto, enseñasme outra cara. Por qué? Que pasou? Ahora estás chea de desprecios, de egoísmo e de desilusións, de críticas, de comparacións, de burlas, de noites con pesalé, delos e de días intranquilos. Vida, ás veces vexo te injusta. Y el entroido llegó ya a su fin y lo hizo como marca la tradición. Con llantos, mucha pena y mucha tristeza. En miércoles de ceniza, la ciudad se vistió de luto para despedir a don Carnal. Y ahora es doña Cuaresma la que llega para tomar el control de la situación. Pasadas las 8 de la tarde, en la Plaza Mayor daba comienzo el entierro de la Sardina. Fueron muchos los que se citaron para participar en la escenificación de la despedida del entroido. El cortejo fúnebre lleno de carpideiras, como se conoce a las plañideras en la ciudad. Las autoridades competentes, los más variados personajes, pañuelos para secar las lágrimas y alaridos de tristeza, recorrieron las calles del centro en una solemne procesión. A continuación, la comitiva retornó al punto de partida, donde las lamentaciones llegaron al grado superlativo con la quema de la sardina. La charanga novaterra de Tribes amenizó la despedida, mientras se reducían a cenizas las escamas de la sardina. El acto supone dejar atrás el desenfreno propio del entroido, repleto de confusión y licencias de una celebración, en la que cada uno adopta la identidad que quiere. Los más fieles a la fiesta, por excelencia, no quisieron perderse dar el último adiós a una fiesta que año tras año va ganando presencia en la ciudad. Para muestra, el derroche de creatividad de ayer. Y para despedirse del entroido, los vecinos del Concello de Barbadás procedían ayer al tradicional desfile fúnebre y posterior queimado meco. A las siete de la tarde, la Plaza Bella de Avalenza acogió el concurso de mecos. Hora y media más tarde, el desfile del Enterro de Sardinha partió desde la glorieta de entrada a la Valenza, para transcurrir por la avenida de Ceranova hasta la Plaza Bella. Las lágrimas y las muestras de dolor no cesaron en ningún momento de la velada, iluminada con la luz de las velas que los vecinos recogieron en la Casa de la Cultura, minutos antes del inicio de la solemne procesión. La queimado meco, que estuvo colgada en a Valenza acompañando a sus habitantes durante todo el entroido y la de los mecos participantes en el concurso, excepto el ganador que se hizo con el indulto, marcó el punto y final a días repletos de celebraciones y colorido. Tiempo a continuación para repasar la previsión meteorológica de cara mañana viernes, donde tendremos temperaturas suaves y también precipitaciones. Lo vemos. Para mañana os esperan cielos cubiertos con lluvias durante toda la jornada. En cuanto a las temperaturas, oscilarán entre los 16 grados de máxima y los 11 de mínima. Pues no hay tiempo para más. Hasta aquí llegó nuestra edición de Noticias Ourense. En Teleminio nosotros volveremos mañana a la misma hora para repasar toda la información. Sí, para poner el punto y final a la semana y lo haremos, como bien dices Jesús, a las 8 y media de la tarde. Hasta entonces podrán seguir informados de todo lo que ocurra en Ourense y en el resto de la provincia, como siempre, a través de nuestras webs www.teleminio.com y también en la región.es. Feliz noche. Adiós.